Mar y Mar Costeñita soy, cuando lo quise yo, por revancha me enamoro Y el mar que todo y todo me dio como ola, se lo llevo Mar y Mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Costeñita soy, el amor me llevo tras él Un sueño todo y todo fue, cuando mi vida cambió, cuando él me reconoció Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón, siempre manda el amor Maripa, Maripa Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar, ay cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor ¿No que no?